Bueno, pues ya ha pasado una semana y estoy otra vez contigo. Parece que pasan los días corriendo, volando. Estamos ya en el tercer programa de aviocio de esta nueva temporada. Ya sabes que en este programa tenemos tres secciones. Una donde tú me preguntas y yo, si puedo, te respondo. La segunda sección es donde te mando algún saludito. Y en la tercera es donde vamos a participar en un juego. Ya sabes que estamos regalando y seguimos, en este caso, sorteando un fabuloso libro de gallina de raza del profesor Amadeu Francés. Te voy a proponer al final del programa un juego, una preguntita. Y si está entre los que la aciertan, haremos un sorteo. Y si te toca, pues será el afortunado. Pues nada, ahora ya si tienes un ratito, siéntate, ponte cómodo porque Edu, cabecera. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. Pescox nos dice, excelente canal, tengo una pregunta. ¿La gallina sedosa es ponedora? Porque no encuentro información sobre si ponen o no. En sí, no me queda muy claro cómo funciona eso de las ponedoras. ¿Me puede ayudar? A ver, realmente todas las gallinas ponen huevos. Efectivamente, hay unas gallinas que ponen más que otras. Lo que conocemos como ponedoras o ponedoras industriales son gallinas que no son de raza pura y han sido seleccionadas genéticamente para que pongan más cantidad de huevos. Entonces, esas te van a poner del orden de los 365 días del año, te pueden poner perfectamente 300 o 320 días. Pero como he explicado muchas veces lo que es esa ponedora industrial, te va a hacer una apuesta excelente el primer y el segundo año. Cuando llegas el tercer año, dejan de poner. Por tanto, su ciclo de apuesta es muy corto. Y luego tenemos lo que son las gallinas de raza. Dentro de las gallinas de raza, yo siempre distingo entre las autóctonas, que son más rústicas, y lo que son este otro tipo de razas, como las sedosas, que son más ornamentales. Lo que son las autóctonas, te van a poner más cantidad de huevos y lo que son este tipo de gallinas, como las sedosas, te va a poner menos cantidad. A lo mejor de los 365 días del año, te va a poner en torno a 100 huevos, 100 días. Pues esa es la diferencia. Es decir, en este caso, se han seleccionado, pero se han seleccionado por un tema de estética. Se han fijado razas, se han creado razas, por el tema de tener gallinas que tengan unas características, pero no pensando en la cantidad de huevos que nos van a poner. Y como digo también siempre con el tema de las ponedoras, al final, cuando están en las granjas y ponen tantos huevos, o esas que se han seleccionado genéticamente, se consigue también con luz artificial y con piensos que tienen una serie, en este caso de estimulantes hormonales, para que pongas más cantidad de huevos. Pero ya sabes que yo estoy en contra de considerar a una gallina como una máquina de poner huevos. En este caso, hay que dejar que la naturaleza actúe, dar una alimentación equilibrada, sencillamente, para que el animal esté feliz, esté bien alimentado y pongas lo que tengas que poner, sea más o sea menos. Pues nada, Peco, espero haberte respondido y muchas gracias por tu pregunta. Pasamos a la siguiente. Raúl Ramos nos dice, Buenos días, ¿en cuál semana se le cambia la temperatura? Raúl, entiendo la pregunta que te estás refiriendo, la temperatura, entiendo que te estás refiriendo al periodo de incubación, me imagino, porque no, no, si no, no entiendo. O puede ser también, ¿a cuál semana la temperatura en la cría de los pollitos? Vale, te respondo. Si en el caso de incubación, debemos de cambiar la temperatura, pero no en qué semana, debemos de hacerlo los tres últimos días. Es decir, si hablamos de gallina, vamos a pensar que estamos incubando, del día 1 al 18 vamos a incubar a 37,7 en grados centígrados y si llegamos a los tres últimos días, vamos a bajar la temperatura de la incubadora, un par de décimas, a 37,5, si te refieres a la incubación. Si te refieres en el caso de la cría de los pollitos, es decir, cuando han salido, piensa que si han nacido y teníamos la incubadora a 37,5, como acabo de decir, esa es su temperatura. Lo vamos a mantener, cuando lo tengamos ya en la zona de cría, a una temperatura homogénea del día y de la noche, en 37,5. Podemos bajarlo incluso inmediatamente, después de nacer, ¿vale? Un grado, dos grados. Y podemos tenerlo a 35, 36 grados. Y luego piensa en ir bajando a razón de dos grados por semana, dos grados por semana, hasta que alcancen la temperatura ambiente. Por tanto, necesitaremos luz artificial más tiempo en invierno que si criamos cuando está llegando el verano, porque la temperatura exterior es más elevada. Simplemente, teniendo más o menos esa fórmula que te acabo de decir y reduciendo a razón de dos grados por semana, creo que te he respondido. Pues nada, Raúl, gracias por tu pregunta y espero haberte dado la respuesta correcta. Mano negra. Nos dice, buena, para los que no les guste cortar el ala, yo he puesto una pinza que venden por internet de metal, son de unos dos gramos para descompensar el ave, va muy bien. Mano negra, tienes razón, es decir, que yo un día explicaba y además se me pasó el tema, explicaba que podíamos cortar las plumas del ala y daba una serie de tips para cuando teníamos una gallina que se nos podía volar y siempre lo decía en el sentido de que fuese a un sitio donde podría acaecerle algún tipo de peligro, como fuese un perro o cualquier cosa para que no se escapasen del recinto donde las teníamos. Y no comenté el tema de las pinzas, de hecho nosotros en Finca Casareo las tenemos y es un remedio, una solución extraordinaria porque le ponemos la pinza en el ala que tenemos algún vídeo que lo puedes consultar en nuestro canal donde puedes ver cómo se pone y de esa forma como muy bien dices se descompensa, con ponerla en un ala solo es suficiente, se descompensa el vuelo y ya no puede volar el animal y además es algo que es totalmente reversible, es decir, que en cualquier momento le quitan la pinza y el animal vuela. Por tanto, me alegro que hayas hecho la pregunta porque el otro día, como digo, cuando he grabado, hace unos días grabé el vídeo, no lo dije y es una solución extraordinaria para evitar que nuestras aves vuelen cuando, repito, que no empezemos que las aves no vuelen para evitar que vayan a un peligro. ¿Vale? Pues muchas gracias por tu pregunta y paso a la siguiente. Marisa Salguero Rieño nos dice ¿Puedo echar huevos de gallina a mis patas para que los incuben? Hermosa fotografía. Pues a ver, no tiene por qué ser la misma especie la que incube los huevos de otro animal. Es decir, podemos utilizar gallinas para incubar huevos de pato, podemos utilizar pavas para incubar huevos de gallina, no obstante, con los huevos de pata siempre hay que tener un poquito más de cuidado porque depende la especie de pato que sea. Hay patos que hay patos buceadores, como puedan ser en este caso los porrones, pero si estamos hablando de un pato doméstico que son más patos de superficie, normalmente no hay problema porque suelen estar secos. Si hay un pato que tiene la necesidad de estar continuamente entrando en el agua y saliendo del agua, a lo mejor ese exceso de humedad que puede transmitir al huevo puede perjudicar a los embriones de los huevos de gallina. ¿Correcto? Por eso digo que depende un poco de la especie de pato, pero si hay un pato de superficie que se llama que van al agua a beber y se dan un pequeño baño simplemente un poquito, pues no pasa, no pasa nada. Pero no es lo normal utilizar los patos para los huevos de gallina. Es más fácil la gallina para incubar un huevo de pato. Pero repito, si es de superficie y conozco muchos casos que se han hecho y pueden hacer perfectamente. Siguiente, nos dice José Antonio Cárdenas, capitán. A sus órdenes, capitán. Ramón, buenas noches. ¿Qué producto debo utilizar para mis gallinas que tienen como unos gusanitos y estos se colocan en la traje asfixiándola? Ya lo he explicado algunas veces. Hay veces que nuestras gallinas abren el pico en vez de así, tú, 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 cuando son adultas y sobre todo en el caso de pavos reales, pavo común. Pero es muy típico de ver que están abriendo el pico. Yo siempre digo que se puede ver y además es lo primero que hay que evitar. Puede ser muchas veces una reacción o una situación de estrés. Puede darse el caso este que estás diciendo es que tengan esos gusanitos que se llaman vermes, que tengan un tipo de vermes que tiene como una forma de Y que habita en la tráquea o puede ser en este caso porque tengan un problema de infecciones en las vías respiratorias superiores. Debemos de descartar por orden. Yo siempre digo que en un caso de estrés aislamos la gallina la ponemos en un sitio sola, en una caja tranquila y posiblemente deje de abrir y cerrar el pico. Pero otras veces se puede dar el caso de que sea eso que dices tú que tienen un gusanito que tienen una vermes en la tráquea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues utilizar un producto vermes. En Fica Casalejo tenemos dos productos que es el Solubert o tenemos el caso del Vermién. Es decir, son productos que con un solo día que lo pongamos en el agua lo aplicamos a los animales y de esa forma los parásitos que tienen en este caso en las vías respiratorias superiores pues mueren y en el momento que no tengan ese parásito pues ese problema desaparece. No obstante, como digo siempre, prevenir es mejor que curar y el tema de prevenir, el tema de parásitos internos es algo que te lo tienes que proponer, es algo que lo tienes que agendar y tienes que hacerlo periódicamente en tu pequeña granja. Es coger y decir bueno, tengo que hacerlo cuatro veces al año como prevención y debes de hacerlo tanto en el caso de verme como en el caso de cocibio. Pues nada, espero, José Antonio, haberte respondido a tu pregunta. Bueno, pues vamos con la última pregunta del programa de hoy. Fran Torres nos dice ¿en un cuarto pueden convivir el gallo con la gallina mientras encuba o debo separarnos en cuartos separados? Vamos a ir, Fran, vamos a tener en cuenta que el caso de la encubación como el caso de la puesta es un momento íntimo que tiene que tener la gallina. Por eso, cuando tenemos los ponederos tenemos que hacerlo que tengan el refugio, el lugar más íntimo que pueda tener la gallina para llevar ese proceso de la puesta y ya en el caso de que le haya aparecido ese instinto materno para incubar que tenga ese refugio, ese sitio donde no le moleste nadie. Entonces, ten en cuenta que si tienen un gallo como dice en el mismo cuarto en el mismo habitáculo donde tengan la gallina, la gallina cuando está incubando va a salir de vez en cuando a comer, a beber, pero no lo hace una vez al día o una vez cada dos días porque ahí cuando están incubando están en ese caso transmitiendo el calor a los huevos para que se desarrolle el embrión. Pero lo que menos le apetece a la gallina es cuando salga y vaya a comer o vaya a hacer caca o vaya a beber es que el gallo le moleste. Entonces, en la medida que pueda yo lo evitaría. Incluso muchas veces los gallos no admiten a veces hasta los pollitos. Y en el caso de la gallina todavía quiero decir van a admitirlo. Pero en el caso de perdices de paisanes y tal yo en ese caso conozco mucho que los papás matan en este caso a las crías. Yo de verdad todo lo que puedas permitirte de tenerla en un sitio que esté sola y que no le moleste a absolutamente nadie la gallina va a estar más feliz la gallina va a estar más tranquila y va a incubar de esta forma mejor a los huevos. Pues nada espero en este caso Frank haberte dado una respuesta a tu pregunta. Pues ahora agradecer a todos los que habéis hecho la pregunta a los seleccionados como a los que nos hemos seleccionado de momento en los programas que llevamos emitidos por habernos hecho llegar a través de nuestras redes. Os invito a que lo sigáis haciendo porque yo en la medida que pueda os iré respondiendo. Y ahora como he dicho con esta pregunta vamos por finalizada la primera sección del programa y damos paso a los saluditos. Bueno pues ya estamos en los saluditos en este caso hace una fecha estuve con unos amigos encantadores me lo pasé genial de verdad genial estuve el día 21 de mayo con nuestros amigos del Poltry Club de Perú y el 31 de mayo estuve con nuestros amigos del Poltry Club de Bolivia estuve genial me lo pasé de verdad de cine y que tengo que deciros que sigáis trabajando de la forma que lo estáis haciendo sois maravillosos sois magníficos estáis introduciendo de una manera espectacular la agricultura en vuestros países así que que sepáis que me acuerdo casi todos los días de vosotros pues nada un saludito enorme para Perú para Bolivia vale nos vamos a seguir viendo chao nos vemos bueno pues llegamos a la última parte de nuestro programa que es la parte del juego espérate Ramón espérate un momento primero tendremos que dar el nombre del ganador o ganadora de la semana pasada en este caso se trata la vez la respuesta era Brahma y quien ha sido el ganador o la ganadora pues ha sido Marta30 que nos llegó su respuesta por Instagram a los demás daos las gracias por vuestra participación y os invito para que sigáis participando en nuestros concursos vale venga sigue ya sigue ya sabéis que para los que acertéis tengo este libro en la mano es un libro sobre estándares sobre las gallinas de rastas el libro de Amadeus Francés que voy a seguir regalando como he hecho en el primer programa y en el segundo vale pues la pregunta de hoy es muy muy sencilla es para tener unos conocimientos mínimos de genética y si no lo vais a aprender mirad si tengo un gallo barrado en este momento están explotando algunas cabezas barrado de un color yo sé que en algunos sitios lo llamáis matalazas en otros a ver he oído hasta castellana de no sé qué española a ver el color barrado ese que tiene rayitas vale como el tema de la Play Moon Rock que conocéis la mayoría vale que son como rayas blancas y negras si tenemos un gallo que digo barrado también se conoce como franciscano pedreza hay varios nombres vale si tenemos un gallo barrado y una gallina negra de qué color me van a salir los pollitos venga empezad a mandarme vuestra quiniela recordad gallo barrado con gallina negra pura vale a ver de qué color me van a salir los pollitos pues nada entre los que lo acertéis aquí os está esperando este libro bueno pues ya sin más me despido estoy esperando vuestras preguntas para poder responder estoy esperando vuestros saluditos y estoy esperando vuestros comentarios vuestras respuestas al juego para ver si soy uno o soy el afortunado o la afortunada de llevaros este libro que tengo en la mano y ahora nada a estar esperando impacientes a que venga la siguiente semana y sigamos respondiendo preguntas y sigamos jugando y sigamos mandando saluditos pues nada ya mismo nos volvemos a ver chao 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 chao